Bueno chicos, hay unos progres que yo no sé cómo se llaman, sé que es un vídeo que me salió una reel por Instagram, ¿vale? Entonces, la culpa es de Instagram, la culpa es de Meta, se la echáis a Mark Zuckerberg, porque yo no tengo la culpa, esto me salió a mí. Esto fue una cosa que me sale a mí, dije yo, ah pues mira para mi cafecito, me viene bien, me viene bien, porque todo lo que sea reírme de las chorradas que dicen los progres es bien, siempre es algo que tenemos que hacer. Esto es si yo lo he visto vosotros también, pero vamos a pensar un poco, porque en los cuentos clásicos de Disney, en las películas de Disney no hay madres, ¿vale? No hay madres y esto pues es un ultraje, esto obviamente va, esto de alguna forma es machista, no me digas cómo, o sea que te críe tu padre de alguna forma, o sea que te críe tu padre viudo o tu padre con tu madre desaparecida o lo que sea. De alguna manera esto es machismo, misoginio y patriarcado, pues por lo que sea, ya nos lo dirán estos chavales y no se puede tolerar. Y entonces la gente tiene traumas. Hoy vamos a ver también, después, vamos a ver más traumas que ha provocado Disney en la gente, porque la gente está, hay mucha gente traumatizada, porque las narices de las princesas son chatas y pequeñitas. Sin embargo las de los villanos son grandes y feas. Entonces hay gente traumatizada también con eso, todo el mundo pues con sus traumas que vienen a contarlos a internet. Ese video debe ser de un artículo de hace como 10 o más años, recuerdo el reclamo. Yo creo que sí, yo esto lo he visto antes, lo de las madres de Disney, esto lo he visto antes. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, estoy muy grande lo sé, me voy a poner más pequeña para que veáis aquí a los susodichos. Y vamos allá, no sé cómo se llaman estos influencers, ¿vale? Pero vamos a escucharles. ¿Os habéis dado cuenta de que no hay madres en Disney? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? A mí el trauma que me dejó Disney es a los cazadores. Never forget, mamá de Bambi. Se viene el cringe. Se viene, se viene. El otro día estábamos hablando de cómo se representa a la madre. Pero ¿por qué habláis? No habléis. Tomar café sin hablar. O sea, hablar de otra cosa, hablar de, yo qué sé, de plantas. Mira, tenéis plantas aquí detrás, ¿por qué no habláis de las plantas? Tenéis que poneros a hablar de tonterías y luego grabar un TikTok o un arril. Es que yo, de verdad, en fin, ¿para qué habláis? ¿Cómo se representa a la madre? Padra, figura materna en las películas de Disney, las películas antiguas. Pensad en pelis concretas. La Cenicienta, no hay madre. Vaya, vaya. La Cenicienta no hay madre. Es que el padre de Cenicienta, que era un aristócrata, la mujer se murió y entonces se casó con Lady Tremaine. Y Lady Tremaine tenía sus hijas desde un anterior matrimonio. Anastasia y Grisela. Y, pues, se murió el hombre. Y la dejó con la madrastra Cenicienta, que la convirtió en una esclava. ¿Quién te iba a convertir en una esclava si no es alguien que no te quiera? Alguien que vea en ti una amenaza, porque eres mucho más hermosa que tus hijas, una amenaza de casar con la aristocracia. ¿Quién te puede hacer eso? Una persona a la que no le importas. Una madrastra, por ejemplo. Que se me ocurre que esa sea la historia, ¿eh? Se me ocurre. ¿Vale? Que sea un drama el pasado de Cenicienta. Se me ocurre a mí. Que a lo mejor estoy equivocada, ¿vale? Que a lo mejor la que la debería de haber esclavizado era la propia madre. Que es que ese es el tema aquí, ¿vale? La bella durmiente, no hay madre. La bella durmiente, ¿cómo que no hay madre? ¿Cómo que no hay madre en la bella durmiente? Pero si su madre está ahí, pero de qué... ¿Ves? Es que no las ven, no las ven. Oye, una película de esta época, bueno, más o menos un clásico antiguo de Disney, en donde tampoco hay madres, es en Dumbo. Que sí, que sí que hay madres en Dumbo. Como en la bella durmiente, que también hay madre. Que Aurora también tiene madre. Porque es que sois tontísimos. ¿Veis lo que es hablar al pedo? ¿Veis lo que es hablar al pedo? Hablar sin puta idea de nada. Eso es hablar al pedo. ¿Qué problema hay con Aurora? Ninguno, porque sí tiene madre, pero la han tenido que meter. Porque es que si no, no me cuadra el relato, ¿sabes? ¿Sabéis en qué película hay madre? En Dumbo. ¿Sabéis la escena tan triste que es de Dumbito, yendo a ver a la madre que estaba encerrada en una cosa de esas, una jaula? ¿Sabéis lo triste que fue esa escena, tío? Ah, pero no hay madres, la maternidad en Disney no existe. En Pocahontas no hay madre. ¿Pero sabéis en qué película sí que hay madre? En El Rey León. En El Rey León sí hay madre. Sarabi se llama, de hecho. En Blancanieves no hay madre, porque es la misma historia, un poquito parecida que la de Cenicienta. Lo mismo. En Blancanieves no hay madre, hay madrastra. Que es que un ser cercano, que se supone que te tiene que querer, pero no vamos a decir que es una madre, porque no lo es, es una madrastra, sea cabrón. ¿Vale? Esa es la historia de las dos, ¿vale? Blancanieves no hay madre. La Sirenita no hay madre. Sí, en La Sirenita sí hay madre. Lo que pasa es que vosotros no lo sabéis. En La Sirenita sí hay madre, y se habla de la madre en la película. Lo que pasa es que a la madre la mató un pirata, ¿vale? A la madre la mató un barco pirata. Eso lo veis en el origen de La Sirenita 3. O sea, en La Sirenita 3, ahí se ve a la madre de Ariel, que era igual que ella. Súper bonita. Aladín no hay madre. Ahí sí que es verdad que ni se menciona eso. Aquí, al César lo que es del César. No, no, no. Sí que se menciona a la madre de Yasmín. Cuando le dice el padre, le dice, eres como tu madre. Y ella creo que le dice, le ha hecho mucho de menos, y él dice, el padre dice, yo también todos los días. Creo recordar. Creo recordar. Pero bueno, también, se ha muerto, ¿vale? Se ha muerto. No pasa nada. Se llama recurso artístico para ahorrarse personajes. Ya. Ya está. No pasa nada, ¿vale? Ni ella ni él. No bien. En ninguna de estas pelis, que son las películas clásicas que hemos visto todas... Perdón, en La Bella Durmiente sí que hay madre, ¿vale? De pequeñas no hay madre. Nosotros tenemos la teoría... En La Bella Durmiente sí. ...de que si existieran esas figuras maternas... Además, voy más allá. En la película de La Bella Durmiente está su madre, ¿vale? Que es la reina. Pero es que también tiene a las tres hadas que la cuidan en el bosque, Aurora, que son figuras maternas. ¿Vale? Creo que además cada una es de una manera. Además, cada una se comporta con ella de una manera. Como esos... Como si fueran, bueno, ellas las llamatías, ¿vale? Son sus tías. Sus tías, entre comillas, porque son las hadas madrinas. Pero cada una actúa con ella de una manera. Una es muy responsable, la otra es un poco cabeza loca y la otra es así como muy estricta. Entonces, quiero decir que... Pero luego Aurora las torea como les da la gana. Aurora hace con ellas lo que quieren. Ellos no entienden que eso no es culpa de Disney porque están basados en cuentos clásicos. Y pues las mujeres solían tener una esperanza de vida más corta. Y que Ralph ya se burló de eso. Que Ralph... Que Ralph Ariola. Dice Pérez Sosa. Les da un ícton si se enteran de valiente porque sea de Pixar. Mérida es considerada una princesa Disney. Ahora van a hablar de Mérida. Espérate. El amor romántico que nos intentan colar en estas pelis... Ah, claro. Es que si hay madre, no hay amor romántico. ¿Te has enterado? Porque tu madre te prohíbe tener novio. Entonces, claro. Es que aquí era una cosa... No hay madres porque hay amor romántico, ¿sabes? Tiene todo mucho sentido. Y entonces Aurora... Porque Aurora sí tiene madre, ¿vale? Pero entonces, Aurora, ¿qué hacemos con ella? dejaría de tener sentido. Espera, espera, espera. Necesito escuchar la frase entera. ...que nos intentan colar en estas pelis dejaría... No, espérate. Otra vez. ...de pequeñas no hay madres. Nosotros tenemos la teoría de que si existieran estas figuras maternas, el amor romántico que nos intentan colar en estas pelis dejaría de tener sentido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué pinta una madre prohibiéndote no tener novio? No, no entiendo. ¿Qué quieren? O sea, no entiendo una mierda. Deja que el Sojas lo explique, ¿vale? Si estuvieran las madres, la lógica de la princesa en apuro, rota, que necesita ayuda, porque con una estructura familiar esa princesa no necesitaría de un hilo romántico de una trama romántica para ser salvada. Si existiese madre o padre, el príncipe ya no tendría este rol de salvador. Es que en todas hay padre. Es que en todas las que... O sea, ahora es o madre o padre. Pero en todas hay padre. ¿Qué rol salvador? A ver, vamos a ver. Exceptuando la cenicienta, la bella durmiente y Blancanieves, en el resto, ¿dónde está el rol salvador? ¿Dónde? ¿Dónde? Que yo lo vea. ¿Dónde está el rol salvador? ¿Cuál es el rol salvador? ¿Dónde está? Que no lo veo. Es que no lo veo. Es que he visto todas las películas de Disney de princesas 40.000 veces porque me encantan todas y el rol de salvador hay tres. Tres películas contadas con los dedos de una mano. Tres. Porque el resto de películas en donde hay una princesa Disney, primero le salva ella a él, después le salva él a ella, después... Estoy describiendo a la sirenita. La sirenita lo salva a ella primero a él. De ahogarse. Luego él la salva a ella de Úrsula. Y luego, da igual, porque luego se queda todo igual y luego es el padre el que decide hacerle capricho a la niña de tener piernas y de ser una humana. ¿Cuál es el rol salvador ahí? Pregunto. Porque primero le salvo ella a él. Mulan, ¿qué rol salvador hay ahí? En Pocahontas, ¿qué rol salvador hay ahí? Que Pocahontas se pone en medio... O sea, le salva a ella a él, se pone en medio de que su padre le corte la cabeza o le pega un masazo en la cabeza, loco. Le salva a ella a él. ¿Cuál es el rol salvador? Es que no lo veo. No lo veo. Y encima es que los roles salvadores de las princesas Disney que os estoy diciendo de Blancanieves, de la Cenicienta y de la Bella Durmiente son cuentos súper clásicos, un tropo súper normal de los cuentos de toda la vida, que más que más que espera que venga tu príncipe azul es, niña, no te metas en movidas chungas. O sea, es más rollo para que las niñas no vayan a bosques oscuros. Básicamente. Ya empezó la jarana en Bonanova. No sé de qué me habla Sex Sub City. No sé qué es eso. En la peli de Romperral, cuando Penélope se topa con las princesas, le preguntan que si se murió su madre. Es verdad. Es verdad. A ver, Bella, por ejemplo, Bella también, su mamá también se murió. Bella Pocahontas, La Sirenita. Sí, es verdad, no tienen madre. Pero es que aquí ahora ya me están diciendo madre o padre. Que eso, si tienen una figura digamos que no necesita, ya la estructura del amor romántico desaparece y es como... Claro, sería la madre o el padre quien salvaría a la hija. ¿Por qué? ¿No salvaría a la hija el aventurero protagonista de la película o el interés romántico de la chica? ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Y esto se ve claro si pensamos en las nuevas películas de Disney. Pensemos en Encanto, que por ejemplo en Encanto toda la estructura va sobre la familia. Con Frozen, que la trama es la chavala esta con la hermana. La chavala. El vínculo es sobre la madre y la hija. Sí, ¿vale? Sí, ya está. ¿Qué pasa? Sí, o sea, me estás diciendo que cuando los protagonistas tienen parentescos familiares es que no hay una estructura de amor romántico. Son otro tipo de historias. ¿Y cuál es el punto? Es que ¿cuál es el punto de todo esto, tío? Nuevas películas de Disney tratan muchísimo más el tema familiar y eso hace que se desvincule del amor romántico tóxico. Tóxico. Acabáramos, que es que son todos heterosexuales. Son todo amor heterosexual y ya sabéis que todo el amor heterosexual es tóxico. ¿No habéis visto La Sirenita 2? Ariel tiene un hijo con Eric, una hija con Eric. Yo creo que se quieren. Yo les veo buena relación, yo les veo buenos chicos. Yo creo que se quieren. Habría que verlo. No sé, en Enredados creo que se llevan bien, que tienen hasta una serie. Creo que se llevan bien. Yo los veo también buena gente a los de Enredados, a Rapunzel y a Flynn. Yo los veo buena gente y al chico le veo buen muchacho. No sé, pero tóxico, pues ok, tóxico. La princesa necesita ser salvada por el príncipe. ¿Cuándo? Aparte de esas tres primeras películas, ¿cuándo La princesa ha sido salvada por el príncipe? ¿Por qué decís tantas mentiras? Pero ¿por qué decís tantas mentiras, tío? ¿Por qué dicen tantas mentiras? Es que es una tras otra. Es que no paran. Es que ellos vieron esas tres películas ya con eso para siempre, para toda la vida, ¿sabes? Rapunzel tenía padre y madre y aún así se enamoró de Flynn Rider. Exacto. Porque como ya hay una estructura familiar, ya no hay hueco para esa toxicidad. Porque claramente padres y madres tóxicas nunca han habido. Padres y madres tóxicas nunca han habido en la historia. Ya hablaremos de otro video mejor. ¿Y sobre qué? ¿Sobre la figura de...? Ya no hay hueco para esa toxicidad. Y sobre la figura de la madrastra ya hablaremos de otro video mejor. Mujeres malas. Mujeres malas. Son mujeres malas porque se quería extender la idea de que las mogueres son malas y que no pueden ser mogueres empoderadas. ¿Vale? Eso es la figura de la madrastra. Ya te hago yo el TikTok. Que son malas. Que es que en la antigüedad las madrastras eran malas. Y ese es el punto, ¿vale? Para extender que las mujeres eran, pues eso, malas. Eran personas que se merecían todo lo malo que les pasara. Ya te lo digo yo. En fin, chicos. ¿Os ha gustado? Os he traído hoy crinjesito del bueno. Esta es una explicación que necesitábamos. Os lo resumo. No tienen madre porque obviamente la madre sustituiría a esa relación tóxica de amor romántico. Tiene todo el sentido. Si es que yo no sé cómo no lo veis. Es que yo no sé cómo no estáis viendo esto. Sinceramente. En fin, le damos a la out. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!